¡Hola chicos! Yo soy Lili y estamos aquí en un nuevo vídeo de Kindergarten Vamos a seguir un poquito con la historia de esta guardería, colegio tan coqui y tan siniestro a la vez Así que vamos al medio del asunto Pero antes que nada recuerda que si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida Y no te olvides de dejar tu botoncito de suscripción apretado para formar parte oficialmente de la familia Lilera Que ya te queremos y me encanta tenerte aquí, que lo sepas Así que vamos por el día 19, el lunes 19, socorro que pesaría cuantos lunes Y como veis tenemos 3 dólares 25 menos del dinero con el que partimos en las partidas originales Tenemos 9 Monster Month y tenemos esto, el pase del aseño Vamos a ir con la señorita Applegate a ver que leches es eso, así que me lo pienso llevar a clase Y estamos lunes 19, lunes 18, pero por qué le ponía 19 antes, oh dios Vale me voy a llevar esto, dice este pase de almuerzo que tu conseguiste de la maestra Quien te lo dio por 6 estrellas de oro en solo en un día, puedes usarlo para almorzar con la maestra Me lo llevo, me voy a llevar esto, no me pienso llevar ni un solo céntimo Y quiero ir directamente al medio del asunto para ver que puedo conseguir con eso ¿Por qué? No lo sé, no sé, no lo sé, porque ahora mismo estoy que no sé que tengo que hacer con mi vida Absolutamente estoy muy perdida y obviamente me voy a coger la pastilla de nugget Entonces voy a decir que paso con Billy, blog de la ble, quien sabe Ya sabéis que esto lo tenéis que haber visto de otros capítulos, vale Así que lo que voy a hacer es que voy a coger una de las pastillas de nugget Y me voy a ir directamente a conseguir dinero ¿Quieres una? Sí, gracias, exacto, hasta luego Y lo que quiero hacer es irme directamente al almuerzo con la seño Gracias, es el momento de empezar el día Gracias, entre en al salón, gracias Vamos a intentar ahorrar, vale Compañerito, busca el compañerito, paso de la vida Dame manzanas, dame manzanas, dame dinero Quiero almorzar contigo, seño, que emoción Oh, tonterías, no tendré mi receso para fumar Muy bien, hoy tendrás un almuerzo especial conmigo, excelente Vamos a ver, el resto de ustedes corran a la cafetería ¡Ay! Que me ha llevado a McDonald's la tía esta Tener el almuerzo especial con mi estudiante favorito en lugar del receso para fumar Es una de mis cosas favoritas de ser profesora Aquí hay un McClub comida tontal Disfrútalo He oído que viene con esas tarjetas tontas de Monster Mom ¡Súper! ¡Uh! Realmente no hago mucho durante este tiempo Solo espero aquí hasta que suene la campana Vale Finalmente Oh, vamos a recoger tus pequeños compañeros de clase y a salir al recreo Ok O sea que realmente de lo único que me sirve es la tarjeta Monster Mom ¡Ah! ¿Por qué? Pues nada, obviamente Nos vamos Nos vamos Pues le voy a enseñar la pastilla a la profesora, ¿sabes? ¿Qué trajiste? Toma Una pastilla ¡Ay! Gracias Ella también va a querer una pastilla para jugar, ¿eh? A nadie le importa, Cindy Vale Fue un divertido mostrar y contar Vale Me llevo dinero Llevo más dinero del que partí Obviamente Hemos conseguido 3 dólares 50 Y tenemos una nueva tarjeta Monster Mom O sea que realmente el pase de la profesora no sirve para nada ¡Para nada! 6 dólares 70 Hemos conseguido más dinero Correcto Muy bien Estoy más perdida ahora mismo que un pulpo En un garage Así que Lo que voy a hacer es que me voy a llevar esto Voy a llevar la nota al cole Me voy a llevar también esto Yo me lo llevo todo, ¿vale? Y me voy a llevar esto Me lo llevo todo El molde para llero Me tengo que ir al cole Me lo ponía en inglés Ok Entonces Vamos a hacer algo Tú Leme la nota Necesito hacer una llave Ese es el molde que quieres usar Claro, no hay problema Te costará 20 dólares ¡20! ¿Cómo consigo tanto dinero? Me puedes pagar cuando termine Vale Tenemos que hacer la ruta de este señor Estoy segura de que hay un montón de posibilidades para hacerlo Todavía estoy disponible para venderte esas cosas Trata de reunir los objetos raros Definitivamente es posible Vale Tenemos que intentar conseguir cosas para venderle Así que Una de las cosas que quiero conseguir ¿Qué pasó con Billy? Una de las cosas que quiero conseguir es la pastilla Porque Si consigo una de las pastillas A lo mejor se la puedo vender a Monty ¡Ay! ¿Qué ha pasado? El director me acaba de llamar Quiere verte en su oficina ¿Qué es lo que hicieron tú y el pequeño fenómeno? Es una buena pregunta Muévete entonces Está impaciente ¿A qué le he dado? Me han contado que se está sintiendo triste por Billy ¿Quién te lo dijo? Pues usted sabe Las palabras son un rodan por ahí No importa cómo me enteré Lo que importa es lo que sé No estoy triste por Billy Ok Entonces ¿Por qué está triste? No estoy triste por Billy Entonces ¿Por qué está tan interesado en su desaparición? ¿Usted estaba escuchando mi conversación con Nugget? No Usted no debe acusar a sus autoridades de espionaje Sé lo que sé porque soy el director ¿Entendido? Ok Perdón Te puedo asegurar que no estaba leyendo Y no sé por qué me han dado esto Cada vez está más claro para mí Que la desaparición de Billy Lo ha afectado mucho Quiero que se tome esto Han ayudado inmensamente a Nugget No No las veo como una droga Piensa en ellas como la terapia portátil Para ayudarle a lidiar con sus sentimientos Ostras Tómese una ya mismo Ok Aquí tiene ¿No es mejor? ¿Cómo se siente ahora? Me siento bien Oh Dios mío Excelente También quiero que guarde esto por mí Es un pequeño dispositivo Pero no se preocupe por lo que hace Lo haré ¡No! Ahora regrese a clase Y no piense demasiado en Billy Sí señor Bienvenido de regreso ¿Qué ha pasado con mi vida? Espero que tú hayas salido bien con el director Mejor de lo que piensas Oh Conozco ese tono de voz El director te dio esas famosas pastillas ¿Verdad? ¿Te importaría si me tomo una? Adelante Buen chico Y se traga una Es buena Gracias Disfruta del resto de la mañana Yo sí que lo haré Yo también ¡Waah! ¿Qué acaba de pasar? Nugget conoce esa mirada en tus ojos Nugget se ve como tú te ves Has consumido de las pastillas de la paz Nugget está feliz de saber que no es el único Deberíamos ser amigos Ok Maravillosa Toma el nugget de la amistad ¿Qué hace? Simboliza nuestra nueva amistad Ahora somos amigos Y juntos vamos a hacer lo que hacen los amigos No te comas el nugget de la amistad Porque mientras él se deshace en tu panza También se deshace la nuestra ¡Me ha drogado! ¿Quieres ser mi amigo de la mañana? No tengo tiempo para esas tonterías Así que a menos que estés comprando o vendiendo algo Quiero venderte algo ¿Qué tienes? Un tarro de pastillas ¡Cuatro! ¡Anda! ¡Anda! Tendría cuatro por aquí No hay trato ¿Qué puedo hacer por ti? Déjame una cosa Voy a ver si puedo coger este dinero de aquí A mí no importa lo que te dé la gana Porque le da una pasty Dame el dinero Dame el dinero Robar dinero Tengo dos Dos, cuatro ¡Ay! Pues sí que puedo conseguirlo Sí que puedo conseguirlo, ¿verdad? La Monstermon ya la tengo Vale, voy a tomar el cuchillo ¿Por qué? Y la Monstermon Toma la tarjeta Voy a ver si se la puedo vender a este ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero vender algo ¿Qué tienes? Solo el tarro de pastillas No puedo venderle nada más ¿Por qué no, tío? Muy bien, niños Quiero almorzar contigo No quiero... No, no, quiero almuerzo Decirle al conserje Que él deletreó mal La palabra galleta Yo voy a seguir un poco Lo que me está diciendo este señor, ¿eh? ¿Yo qué sé? Olvídalo Eso lo voy a decir, ¿vale? No sé por qué querría decirse En la ruta a este señor Deleterarse mal La palabra galleta No entiendo nada De lo que está pasando, ¿eh? Nerdo Vale, le está pegando la paliza Toma una lección Ay, Dios mío Guerra declarada Voy a intentar... Eres un buen chico Por dejarme saber Que ese pequeño monstruo Está corriendo... Corrigiendo la ortografía Vale ¿Está muerto? ¿Qué? No tan solo lo golpeé Hasta que se puso nervioso Pero se recuperará En un año o dos Es mucho tiempo Tan solo avisa El viejo conserje Si alguien más Tiene algo que decir Sobre la ortografía Vale Y me da las gafas De todas... Correcto, gracias ¿Por qué me decía eso? ¿Qué? ¿Qué le dijiste a él? Lo siento Deberías descansar Vale, la hemos liado Un poquito parda Así que quizás Sí que me debería llevar Todo el dinero que pueda Voy a aprovechar Todas las manzanas Vale Esto está complicado Creo que lo que voy a hacer Creo que con Gerón Todavía no podría... ¿Qué te puedo enseñar? Toma Te voy a enseñar El pase de la profe Uy, debes probarlo mañana Gracias ¿Qué sigue? Vale, creo que lo que voy a hacer Es intentar seguir La historia de Bugs No, porque me estoy intentando Centrar un poquito en Monty Creo que con Monty Todavía no tenemos que ir Así que voy a ir un poquito Con Bugs A ver si consigo hacer algo Y si no Significa que estoy más perdida Que un pulpo en un garaje Tío He perdido un montón de dinero Tenía 8 dólares y pico O sea Podría conseguir más O sea, a lo mejor con Monty Necesitamos llevarnos todo el dinero Que Bugs nos lo robe Es una caca de la vaca Así que para Bugs Creo que me voy a tener que llevar 3 dólares 10 Me roba Excelente Dame la mitad No voy a decir nada a la maestra Sobre todo esto O desaparecerás como este niño Billy Ok Pelear con Bugs No me quiero pelear ¿Qué quieres, Ner? No voy a devolverte tu lana Vete aquí antes de que te aplaste Quiero irme Vale, no sé si es así O sea, realmente me tiene que pegar No creo que tenga que... Misión fallida Pelearme con Bugs Sí que me tengo que pelear con él Pues venga Que me robe y me peleo Ala, pues me ha vuelto a robar Y me voy a pegar una paliza con él ¿Vale? Aplastarme no te regresará tu padre Nunca se va a sentir orgullo por ti Me va a pegar la paliza Llama a la maestra Maestra Morir como una rata ¿Qué tengo que hacer con este muchacho Para que no me mate? Ah, pero esto es planificador actualizado Pelear con Bugs Pero esto es de la profesora Joder, tío Lo voy a dejar así Voy a ir a clase entonces A ver qué pasa A ver, venga Entre todos al salón Ok, correcto Misión fallida con la profesora Buscamos a un compañerito Tú, seamos amigos ¿Por qué los santos crees que quiero ser tu amigo de la mañana? No lo sé Te quiero comprar A ver qué le puedo comprar a este muchacho ¿Cigarrillos? Quiero otra cosa Quiero los cigarrillos A ver si... No sé, a ver si me vale Vale, no se me vais a contar Nadie nos meterá en problemas Es que es todo Todo el estilo de Bugs Oye, tío Toma, tengo cigarros Buen punto ¿Cuándo seamos... ¿Cuándo vamos a ser amigos? He comprado esto para ti No A ver, muy bien Almuerzo Vamos a ver cuándo le puedo dar el cigarro a este muchacho ¿Puedo ir al baño, por favor? Así que toma Te doy los lentes Adiós Gracias Y vamos a ir al baño Con los cigarros Más que nada Adiós, Lili Más que nada Porque Aquí podemos entrar también Está cerrada Para la hora de almuerzo Vamos a entrar aquí Tengo cigarros para ti Oh, eh Si tienes cigarrillos Te dejaré pasar Gracias Pueda donde quiera Nos vemos, hombrecito Vale, te da los cigarros A ver si hay algo aquí No puedo abrir la puerta Alguien debe estar ahí Proba otro cubículo Puedo oír a alguien gruñiendo detrás de esta puerta El cubículo debe estar ocupado Vale No me atrevo a usarlo Es asqueroso Hola, ¿qué hago con mi vida? ¿Puedo hablar contigo o algo por lo menos? Gracias de nuevo por la cajetilla, hombrecillo Ahora regresa a clase o lo que sea Por supuesto ¿Para qué querríamos venir aquí? Si no nos da nada Dejadme pasar Gracias de nuevo por la cajetilla Por supuesto Se ha movido Este baño está asqueroso No me interesa utilizarlo Claro que no ¿Puedo entrar aquí? Sigue gruñendo El tío se le ha pegado una diarrea Pero muy mala Alguien debe estar ahí ¿Para qué vale venir al baño? ¿Para qué vale? Para nada Fregalero No lo sé Fuera aquí Estoy ocupado No te ves ocupado Soy back ¿De qué se trata? No es divertido ser un matón Cuando no importa cuántos niños te pegan Mi papá todavía no está de vuelta Extraño todo en él A su modo de beber En exceso Vale, 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 vale Voy a rebobinar Consigue tu propio dinero Me va a pegar una paliza Así que ahora no tengo que decirle nada Profe Imagino que tengo que hacer La ruta de Cindy a la vez también Así que ya sabéis Que la ruta de Cindy la hicimos Así que como que ¿Qué quieres que hacer? Vamos a hacerlo Tenemos que pegar el chicle Alí en el pelo Ok Podría meternos en problemas Es que a mí Que diga que podemos meternos en problemas De verdad me suena tanto a Bax Que quiero dárselos ¿Qué quieres, nerds? Vete aquí No quiero O sea No quiero pelearme contigo Vale, tenemos una pastilla Por lo menos para sobrevivir A este día horrible Así que nos vamos Misión fallida De pelearme con él Ok Vamos a pegarle el chicle A esta muchacha Pegar el chicle en el cabello Porque es la única forma En la que tenemos Para que luego esta mujer Me dé La cosa esta De De soplar ¿Vale? El alcoholímetro Voy a conseguirlo Que eso también lo teníamos En el capítulo En el que Estábamos siendo novios de Cindy Ahí me da el alcoholímetro Tengo que Sobrevivir Y ya tenemos El alcoholímetro Correcto Somos muy amigos de Cindy Aquí está Toma el alcoholímetro Oh Y es igual que mi mamá Un alcoholímetro Es igual que el que mi mamá Solía forzar a mi papá a usar Gracias amigo No hay problema Me da la tarjeta esta Te veré más tarde No hay problema Y no me vas a dar nada más Vete por ahí No hay problema No me vas a dar nada más Esto ya me lo diste Ya me lo diste Cuando hice la ruta de Cindy Vaya Tela marinera Estoy más perdida Que un pulpo en un garaje Ahora mismo Así te lo digo Pues mira Tengo una lupa ¿Sabes? Una lupa Creo que la cocinera Podría usarla Ella ha perdido sus gafas Pero esto podría sustituirlos Bastante bien No Nugget podría usar esa lupa Durante las clases de la mañana Si se la entregas Si se la entregas a Nugget Se ha recompensado Anda Anda Esto lo hemos hecho ya Esto lo hemos hecho ya Lo de Nugget Le dimos la lupa Vale voy a llevarme Una vez que me ha robado Voy a llevar Me he traído el pase solo Vale Única y exclusivamente El pase Así que lo que voy a hacer Es Que voy a hablar Con este muchacho Que paso con Billy Para que me de la pastilla Vale Solo quiero que me de la pastilla Vale tenemos la pastilla Para que luego la profesora Me deje abrir el casillero Vale No lo se Misión fallada con Bax No pasa nada Busca a tu compañerito Profe Tengo una pastilla que darte Vale vamos a coger la lupa Pedir a Monty Que haga una llave Usando el molde Que Jerome te dio Ya tío Si Y tengo que llevar 20$ Sabes Tomate a la lupa Excelente Nugget está satisfecho Ay me da una Monster Mom Ah Esta creo que no la tenía Vale pues le he enseñado La tarjeta Monster Mom No se si esta la tenía O no La de Nugget con la lupa Puede ser que no eh Puede ser que no O puede ser que si No no la tenía Por lo menos saco una nueva Monster Como ya sabéis que necesitamos las 25 Para el gran final Que me habéis dicho que hay Así que odiosito Estoy más perdida Que un pulpo En un garage Así que por favor Consejos Abajo en los comentarios Necesito vuestra ayuda Completa Porque de verdad Ahora mismo No se que debo hacer No se que debo hacer Estoy dando vueltas como una loca Por todos lados Espero que os haya gustado mucho Como siempre el vídeo Necesito vuestra ayuda Así que por favor Os estaré leyendo en los comentarios Y como siempre Os mando un besazo enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Seguid buenos Chao Chao